¿Su hermano le va a aplicar papel en todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién ha pedido? Ah, ay, ya no va a aplicar papel. ¿Y esto qué no viene un momentito? Porque su hermano era más difícil y ya viste. Ah, ay, ya no va a aplicar papel. Ah, ay, ya no va a aplicar papel. Ah, ay, ya no va a aplicar papel. No le pongas a pelear con la mujer. No quiere ver el mujer. No le lleva así, ¿no? No, no crees. No, no, no. No, no se lo crea. Es lo mismo que acá. No, no, no. La primera porque ya está todo listo. No, no, ya no manda la matrimonía. Ya está todo listo. Es que aquí ya está aprobado en el otro. Ya está aprobado. ¿Cuál es la mano? No sabe. ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano?